Más noticias. Por orden del Consejo General del INE, los partidos políticos deberán postular a nueve candidatos al Senado y 50 candidatos a diputados federales que provengan de pueblos originarios, afromexicanos, grupos vulnerables o del colectivo LGBTQ+. Pese a recibir la invitación de Paco Ignacio Taíbo II, director general del Fondo de Cultura Económica Claudia Sheinbaum, abanderada de Morena, canceló su visita a la Feria Internacional del Libro por cuestiones de agenda. Una turista originaria de Israel fue localizada sin vida al interior de una cabaña en la zona boscosa de San Mateo, Río Hondo, en el municipio de Miahuatlán, de Porfirio Díaz, en la Sierra Sur de Oaxaca. Según testimonios, llegó hace cuatro meses procedente de ese país, al parecer afectada por la situación del conflicto armado entre Israel y Palestina. Hasta ahora se desconoce la causa de su muerte. Después de que el Papa Francisco fue trasladado a un hospital para realizarse una tomografía computarizada, el sumo pontífice mencionó que por una inflamación pulmonar no podía asomarse a la Plaza de San Pedro y rezar con los fieles. Añadió que debía quedarse en su residencia.